Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Calama en vivo a través de la Señal 13 de BTR Calama Televisión. Siempre con los temas, con los protagonistas de la noticia que a usted le interesa conocer, con la objetividad de siempre. El día de hoy vamos a variar un poco, la verdad es que este programa se ha caracterizado por estar en la arena política, en la arena social, pero hoy día vamos a hacer algo diferente, vamos a conversar sobre deportes y específicamente sobre nuestro club, que nos representa a nivel nacional en primera edición, en el campeonato de fútbol de primera edición, como es Cobreloa. Y para conversar sobre este tema se encuentra el gerente general de Cobreloa, don Marcelo Montiel. Marcelo, un gusto, bienvenido a Calama en vivo. Muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto? Interesante poder conversar de este tema y demuestra, digamos, lo contingente que es nuestro club, ¿no es cierto? Lo importante dentro de la provincia. Sin duda, sobre todo por la tremenda historia que tiene Cobreloa, club histórico, que nació grande. Así es. Marcelo, ¿cuál hoy es, en qué pie se encuentra Cobreloa desde el punto de vista patrimonial? Partamos por eso para ir derivando a otras áreas, obviamente, que usted le consiga. A ver, la evaluación que nosotros hacemos es que el club se encuentra en un muy buen pie, dentro, digamos, del contexto patrimonial, hablando de la estructura, digamos, financiera. El club, obviamente, aparte de la historia, de todo lo que posee, es una marca. Es una marca, ¿no es cierto?, muy bien posicionada dentro, digamos, de la provincia, de la región, ¿no es cierto?, y a nivel nacional e internacional. Hay que mencionar que Cobreloa es uno de los clubes, y yo que tuve tantos años trabajando también en deporte, en radio, me recuerdo que Cobreloa era un club que en todos los estadios tenía hincha. O sea, aquí no es un club solamente de esta región, de esta ciudad, sino que es un club a nivel nacional. No, lo sigue siendo, lo sigue siendo, y de hecho, en esta condición de nómade que no toca ahora, de estar, en este caso particular, yendo a Antofagasta, existe un gran atractivo, ¿no es cierto?, el que nosotros estemos allá, y el que, obviamente, empresas se interesen en que hagamos alguna alianza y trabajemos en conjunto, dado nuestra participación. Porque, efectivamente, Cobreloa, con su nombre, con su historia, con su marca, es atractivo. Y sigue siendo, donde Cobreloa va, siempre tiene una gran cantidad, digamos, de socios simpatizantes que lo acompañan. ¿Cuáles son los activos de Cobreloa hoy? A ver, Cobreloa, básicamente, en el caso de la sociedad anónima, son activos intangibles, que básicamente va asociado a temas, digamos, de su marca, pero más allá de eso, va también el caso de los jugadores. Y el caso de la corporación, también tiene, digamos, un par de bienes, el caso de unas viviendas que tiene, que se hacen uso de ellas, y también hay una serie, digamos, de otras condiciones que están en incomodato, pero que también, en esta condición de uso, es parte, digamos, del patrimonio que el club tiene. Para nuestros televidentes, que tal vez son neófitos en estos temas de la organización interna de los clubes deportivos de fútbol moderna, usted hace mención, por una parte, de la sociedad anónima deportiva, que es una sociedad anónima deportiva cerrada, hay que mencionarlo, porque seguramente vamos a probar el tema de esta discusión que se ha dado en los medios con respecto a la sociedad anónima, y por otra parte, la corporación. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? A ver, Cobreloa, cuando nace, y desde su inicio, ¿no es cierto?, tiene una corporación, que es Corporación Club de Deportes Cobreloa. Esta corporación es la que tiene actualmente de 4.700 socios. ¿Al día estamos hablando? Estamos hablando de 4.700 socios al día. En una condición, digamos, de pagos de cuotas, de acuerdos de estatutos, todos los socios particulares, socios colegos, pero que es una condición. Pero tiene 4.700 socios al día. Y esta corporación es dueña de una sociedad anónima cerrada, en un 99%, y el 1% obviamente es parte, digamos, de la propiedad del cargo del presidente, pero porque obviamente una sociedad tiene que tener dos actores. Así es. Entonces, en este caso, es así como está conformada. Entonces, tenemos a la Corporación Club de Deportes Cobreloa, que es dueña, ¿no es cierto?, de esta sociedad anónima, en la cual es cerrada, y en esa condición cerrada, todo lo que se haga, o se invierta, o se tenga que reinvertir, o si tiene utilidades, es parte también de las decisiones de la corporación. Y también, digamos, tenemos otra organización, que se llama Club de Deportes Fútbol Joven, que se le dio inicio desde el año 2010, 2011, y en el cual, obviamente, ahí se está trabajando en esa organización deportiva, todo el tema, digamos, de los proyectos de donaciones. Básicamente, la condición. Ok. Venga, súper clara la explicación. Ahora bien, estamos hablando, entonces, que esos 4.700 socios, que son parte de la corporación, son, entonces, también, a través de esta sociedad anónima deportiva cerrada, también son los propietarios del club. Se puede decir accionistas, es como que cada uno... Se puede decir accionistas en esa condición. Justamente. ¿Cuáles son, vamos a la parte negativa, porque estamos hablando de la parte bonita, ¿cuáles son las deudas que tiene Cobreloa hoy? Deudas importantes. Porque yo me recuerdo que hace muchos años atrás había una deuda previsional. Correcto. Yo no sé si ese tema se solucionó, o existe hasta el día de hoy. No, Cobreloa tiene una sola deuda. No tiene deudas estas de corto plazo, hasta que... No, en ese aspecto, digamos... En lo que es, en corto plazo, no tiene problemas, digamos, no hay ningún problema de orden económico, digamos, dentro de la institución. Cuando uno habla, lo que sí uno convive, ¿no es cierto?, y que efectivamente afecta la estructura, digamos, del negocio, es esta deuda tributaria. Que es una deuda tributaria, ¿no es cierto?, que el club, y siempre lo hemos conversado, la recibe, porque no es que alguien se haya endeudado, alguien haya tomado malas decisiones, o uno quisiese buscar, digamos, algún elemento extraño, sino que es simplemente una interpretación, ¿no es cierto?, que se da en los ámbitos tributarios, en que se dice, desde aquí, obviamente, en los ámbitos previsionales, previsionales u otros, se tenían que pagar, digamos, ciertos tributos, y que obviamente no se hacía, y que en general nadie lo hacía. Y por eso, interpretándose, a partir de esta fecha hacia atrás, obviamente hay que considerar que también se pagaba tributo, ¿no es cierto?, por estos aspectos. En otras palabras, en palabras simples, para que nuestros clientes también entiendan este concepto, ¿el origen de la deuda es un tema de sueldo de los jugadores? Va asociado a los sueldos jugadores y asociado a los sueldos variables. A ver, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que en esos tiempos, ¿no es cierto?, en el fondo uno tenía un sueldo fijo, y estaban todos estos sueldos variables donde entraban premios, o las primas, como se le llamaba, y uno escuchaba en ese entonces. Entonces, efectivamente, uno tributaba por los sueldos fijos, pero no lo hacía por los sueldos variables. O sea, disculpe, Marcelo, para aclarar el punto, yo me recuerdo que las primas eran como una especie de bono que se le entregaba al jugador por ciertas situaciones específicas. Exactamente, exactamente. Esa era, digamos, la situación. Entonces, en general, en el fútbol, digamos, no se consideraba, digamos, y no se tributaba, digamos, por esta situación de sueldos variables. Ahora, ¿esto es generalizado en todos los clubes del fútbol? Sí, eso era generalizado. Por tanto, era una decisión, digamos, en la cual uno lo llevaba a las decisiones tomadas en el momento. Era como todos consideraban que era lo correcto, y se interpretaba de esa manera. ¿Y nunca hubo una interpretación por parte de los organismos competentes? Nunca hubo una decisión distinta. ¿Y cuándo cambió? Y cambia cuando efectivamente, digamos, desde el punto de vista de la tesorería o de impuestos internos, quien está a cargo considera que efectivamente sí se tenía que tributar y toma una decisión, ¿no es cierto?, que lo lleva a establecer los cálculos retroactivos y produce, digamos, un quiebre importantísimo, ¿no es cierto?, en el club, en el cual conlleva a muchos clubes a la quiebra, digamos, y que tras esa condición que se establece, tiene que salir y surgir una ley que trate de salvar la situación, digamos, que se vivía en el fútbol. ¿Ley que todavía no existe, digámoslo? Que existió para darle formación a la sociedad anónima. La ley 20.019 fue la que, en cierta medida, permitió en el año 2005 dar la condición de que se transformasen los clubes, ¿no es cierto?, en sociedad anónima, para poder establecerle una condición de negocio y poder tener un marco regulatorio que hasta ese momento no lo existía y que ya sea por uno u otro lado se producían estos eventos. ¿Cuánto es la deuda hipotética que tiene que ver con respecto a este tema? Hablo de hipotética porque, como es un tema que está todavía en discusión, de hecho el Parlamento en algunas oportunidades clásicas, en época de elecciones seguramente va a salir el tema nuevamente a colación. ¿A cuánto se siente esta deuda? No, estamos hablando del orden de los 4.000, de los 5.000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando más o menos de 10 millones de dólares. Claro, esas son las... Y la cual, si uno va a la deuda de origen, en general, con la cual, si uno establece desde el momento que se negocia, el 2005, el 2006, no es más de 1.500 o no más de 2.000 millones, pero que en el tiempo va acumulando multas, intereses, ¿no es cierto?, O sea, un 60% de ese total son solamente multas de interés. Multas de interés. Entonces, obviamente, el castigo es muy grande, digamos. También hay que recordar que en ese entonces se hablaba que, por la ley, se establecía de que vamos a congelar. O sea, negociamos, establecemos, congelamos. Y me acuerdo que en ese entonces hablábamos de esa condición. Situación que no ocurrió hoy, que obviamente en el tiempo sigue produciéndose multas de interés. Ahora, esta es una situación, claro, afecta a Coreloa, pero afecta a todo el fútbol chileno. En algún momento tendrá que tener una solución, porque ningún club está en condiciones de solventar una deuda como esa. O sea, usted la califica como una deuda y que realmente gran parte de lo que se ha producido, ¿no es cierto?, en el tiempo, uno tenga que hacerse cargo de eso. Y que crea una gran problemática en el funcionamiento del club. Desde el punto de vista de que, obviamente, para poder solventar, ¿no es cierto?, esa deuda, hay que tener un nivel de activos lo suficientemente alto para poder equilibrar, digamos, el negocio. ¿Y ese nivel de activos Coreloa hoy día no lo tiene? Básicamente son intangibles, pero con una serie, digamos, de dificultades, sobre todo por los cuestionamientos que se producen por los activos intangibles. O por el desconocimiento, básicamente, en el manejo metodológico de los activos intangibles. Hablemos un poco de la sociedad anónima deportiva cerrada. Muchos han dicho, al igual que muchos clubes, porque Coreloa tomó una opción, crear una sociedad anónima deportiva cerrada. Hay otros clubes, como el caso de la Universidad de Chile, de Colo-Colo, de Católica, y otros más, Unión Española, estoy pensando, o Higgins de Rancagua, son clubes que adoptaron un sistema de sociedad anónima abierta. Para algunas personas, este sistema ha hecho que algunos de estos clubes se hayan potenciado. Potenciado deportivamente, estoy hablando, no necesariamente institucionalmente, sino que deportivamente. En el caso de Coreloa, ¿esta es una posibilidad que se ha analizado dentro del club o es una cuestión que está absolutamente cerrada? O sea, no existe ninguna posibilidad de que Coreloa se transforme en una sociedad anónima abierta. A ver, siempre la opción está. La decisión depende principalmente, digamos, de cada uno de los integrantes de la corporación. De los 4.700 socios. Claro, es decir, en una asamblea, ¿no es cierto?, y con cierta, en una asamblea extraordinaria, en el cual sea un tema, digamos, de la tabla, efectivamente se puede abordar esta materia. ¿Y se ha realizado esto en alguna asamblea? O sea, ¿se ha tocado el tema en tabla? Bueno, hay, más que en tabla, sí efectivamente existe la inquietud y obviamente hay una mayoría de socios que no está dispuesto, ¿no es cierto?, a abrir, digamos, la sociedad anónima pensando básicamente en la incorporación de personas que puedan adueñarse del club y tomar decisiones que sean independientes. Pero eso en realidad es parte de un proceso. O sea, si uno mira el por qué nace la sociedad anónima cerrada, es una sociedad que nosotros la definimos instrumental, que fue planteada en un minuto, bajo un escenario y bajo ciertas condiciones. Claro, para cumplir con la ley y simplemente para proteger de que, como usted bien dice, no llegara un controlador externo, una persona que en aquella época, me acuerdo clarito, el concepto fue una persona que no fuera cobreloíno de corazón. Claro, y que viese el tema como un negocio y que efectivamente tuviese otros intereses. Hay que recordar que, de una u otra forma, la institución desarrolla actividades relevantes e importantes en el ámbito comunitario. O sea, nuestra institución está absolutamente arraigada, y tiene que arraigarse en cada uno de los ciudadanos de nuestra provincia, de nuestra región. Y básicamente siempre pensando en los niños. Siempre uno tiene la mirada de que el niño que nace tiene que ser un zorrito, tiene que ser un niño naranja, y no tiene que pensar en ningún otro color. Entonces, en esa condición, claro, dice alguien que tiene una visión de negocio, aprovechando la capacidad que se presenta con esta marca Cobreloa, y claro, puede que los intereses de él sean distintos a lo que quiera. Pero ahí es donde viene la condición, dice, cómo uno restringe las formaciones, es decir, o los niveles de participación. Para eso hay directorio y hay una serie de elementos. Yo creo que eso tarde o temprano puede ocurrir, pero obviamente yo creo que tiene que cumplirse una serie de otras condiciones. Pero a lo largo parece inevitable que Cobreloa tenga que encaminarse a una sociedad anónima. Yo creo que va a haber un momento en que efectivamente lo puede hacer, pero yo creo que hay una serie de acciones que ha tomado el directorio en sus decisiones, que van obviamente en pos, digamos, de enfrentar esta deuda tributaria. En la cual, voy a poner ejemplo, hay clubes que han permitido el ingreso de un accionista, un tercero, que dice yo me hago cargo de la deuda. Así, lo sube. Y usted me pasa el licenciamiento del club. Entonces, el poder usufructuar del club, de la marca del club, en pos, digamos, de decir yo pago la deuda tributaria. Una concesión a una cierta cantidad de tiempo. Claro, entonces, yo creo que efectivamente no sería saludable para Cobreloa entregar parte, digamos, de lo importante, porque cuando uno compara el club con otros, efectivamente, en ese aspecto, como marca, hay una ventaja, digamos, comparativa con respecto a los demás. Entonces, por eso que hay que buscar otras opciones. Y el directorio está enfrentado, o sea, está trabajando en enfrentar este tema, digamos, de la deuda con distintas acciones. Obviamente, no se pueden compartir porque son parte de una estructura, de una estrategia que se está llevando a cabo, pero en este caso el directorio lo tiene asumido, digamos. Entonces, en ese, se espera, ¿no es cierto?, tratar de llevar, digamos, a términos razonables esa deuda, porque el club es capaz de convivir, digamos, con estos niveles, ¿no es cierto?, de deuda de mil, dos mil, tres mil millones. Recordando que los presupuestos del club están del orden de los tres mil, de los cuatro mil millones. Entonces, por tanto, en la capacidad de gestión hay un equilibrio y por eso ya hablaba que es una institución sana, saludable desde el punto de vista financiero. Perfecto. Ahora bien, yo me imagino que ustedes esta proyección la han hecho en algún momento, a pesar de que no se ha tratado en tabla, tal cual como usted decía, en una asamblea, este paso de una sociedad anónima deportiva abierta. Pero, yo me recuerdo cuando algunos de otros clubes, ni siquiera nos van a llamar grande, otros clubes salieron a la bolsa, me recuerdo que la value en esos años fue colocación accionaria alrededor de 25 o 30 millones de dólares. Ustedes han hecho una proyección con respecto a Coreloa de cuánto podría ser el monto de acciones que se podría vender, la recaudación que va a producir la venta. O sea, en general, cuando uno habla de la valorización, parte de la valorización del club, el club parte con una valorización del orden de los 10 millones de dólares, pero el valor del club es mucho, mucho más. Y eso es una de las acciones en carpeta, ¿no es cierto?, en cuanto a tener, digamos, la valorización de, digamos, en este caso, digamos, como empresa, que a su vez es valorizar la marca, porque obviamente el club está muy bien valorizado actualmente. Pero hay que tener la cifra y esa cifra efectivamente sirve para, en el caso de que uno piense en abrirla, digamos, a la bolsa, uno tenga presente, o si uno quise ser partícipe a un accionario, a un tercero, ¿no es cierto?, decirle, mire, este club, esto cuesta, y ahí uno puede entrar a transar y a, digamos, a poner, digamos, términos en la mesa. Pero, como no es parte del interés, y obviamente los intereses son, primero, tratar de sacarse la deuda tributaria y convivir, ojalá, con la deuda a lo justo y necesario, ¿no es cierto?, obviamente la estrategia es distinta. Evidentemente. Cambiamos un poco de tema también dentro del ámbito administrativo, financiero, de Cobreloa. Cobreloa durante años ha tenido un soporte económico que ha sido importantísimo, como es el caso de Codelco. Codelco aporta al club una cantidad de dinero muy importante anualmente. Bueno, ¿aportaba o sigue aportando la misma cifra? Sí, primero que nada, yo corrijo, digamos, el tema, lo que pasa es que Codelco hace mucho tiempo que no aporta. Ya, perfecto. Porque no es la condición y la estructura, digamos, de Codelco al aportar. Nosotros, en estricto rigor y para hacerlo el paralelo, somos un contratista de Codelco, en el cual nosotros tenemos que por ese contrato hacer una serie de actividades asociadas en servicios y que por esos servicios se nos mide y si cumplimos se nos paga y si no, no corresponde. Y en esta condición cuando se habla de rebaja, en realidad es parte de la gestión que hace Codelco que la hizo con todos sus contratistas que es decir, señores, yo tengo que hacer una rebaja de costo y yo necesito que ustedes, digamos, sean parte de esta rebaja de costo y obviamente viene todo un plan. Y ahí, obviamente, entramos nosotros. Y obviamente entra con el concepto de decir, sí, se le rebaja, pero obviamente tiene que ver con esta, nosotros lo denominamos negociación de establecer qué es lo más adecuado. Codelco, hasta tengo entendido, no sé, el año pasado supongo, recibí una cantidad cercana a los 700 millones de pesos al año, un millón y medio de dólares más o menos, esa fue la cifra que se me entregó por parte ejecutiva de Codelco, ojo, puede que usted me diga otra cifra, otro número me diga que es menos. Y en esa conversación se me dijo de que de aquí a tres años, incluyendo este, Codelco, por situación de aporte o aporte por contrato, o como usted le quiera llamar, ya no iba a aportar nada. Primero, ¿esta situación es así? ¿No va a aportar nada de aquí a tres años? En realidad, yo no puedo hablar en términos definitivos, ¿no es cierto? Porque efectivamente no tenemos hasta la fecha, digamos, documentos firmados que diga, sí, así es cierto, esto que estamos planteando ya está firmado y está sacramentado, digamos. Pero usted como gerente general me imagino que le ha molestado que públicamente, porque aquí... Lo que pasa es que hay términos públicos, o sea, cualquier tema que salga, aquí nos encontramos con dos empresas relevantes, nos encontramos primero con Codelco, que cualquier tema de Codelco es relevante y sale de la prensa, y el otro que siempre hace noticias, cobre el lugar. Entonces tenemos dos empresas relevantes que en su relación obviamente da tema, pero efectivamente del club formalmente y oficialmente no ha salido ningún comunicado, ninguna postura al respecto, y lo tendremos que informar cuando sea el momento o cuando uno estime conveniente, y en general de las relaciones que tenemos con todos nuestros proveedores o nuestros aliados estratégicos nosotros no nos referimos a ellos, digamos, porque hay contratos que involucran y que establecen las reservas del caso. Y en este caso, el caso de Codelco, en general nosotros tenemos una relación, tenemos con Codelco División Chukicamata, pero también la tenemos con Codelco División Gabriela Mistral. Entonces, y son relaciones, como hablaba recién, que establecen líneas de servicios, de prestaciones, que en algunos casos son distintas, con enfoques distintos, en un marco general que es comunitario, ¿no es cierto?, que es entregar todo lo que nosotros podemos en el ámbito del fútbol, del fútbol joven, ¿no es cierto?, hacia los niños, básicamente a los niños y a las niñas, ¿no es cierto?, pero también, y que por eso a ellos les interesa, pero está establecido en relaciones, en una relación que yo la defino a través de un contrato o de un convenio. Entonces, no es como Otrora, que efectivamente Otrora era un aporte que tenía otro fin, es que decir que cuando uno aportaba, la empresa, si uno aportaba una cantidad, la otra empresa aportaba dos o tres veces más del monto y trataba de motivar porque no había otros entretenimientos, no había, digamos, mucho, digamos, que ofrecer alternativas en Calama. Ahora las hay y efectivamente nosotros en el ámbito de los espectáculos entramos a competir. Entonces, por ende, en esa condición tenemos que establecer nuestras líneas, digamos, de negocio y la sociedad anónima es una organización con fin de lucro que tiene que buscar esas alternativas y tiene una corporación que también tiene que ofrecer todas sus capacidades al servicio, digamos, de la provincia. Y claro, y ahí entramos que obviamente con Codelco tenemos esta relación pero la tenemos con muchas otras empresas como con Mineral Abra, con Fini y con otros en que también ofrecemos nuestro servicio, ¿no es cierto? Ellos nos compran nuestro servicio que es a través de un contrato y eso nos ha permitido, digamos, estar en la condición inicial que le planteaba de que es una institución que tiene, que ve muy claro su futuro y su proyección, digamos. Ahora, voy a ocupar una palabra un poco fuerte, este quiebre de la relación entre Codelco y Codelco vaticinado por la misma gente de Codelco, no es el caso del club, para algunas personas vaticina que va a significar el fin del futuro profesional a quien calamos, o sea que Codelco va a desaparecer del mapa. Usted, me imagino que va a desmentir esa especie porque usted mismo lo ha dicho, el club es un club que económicamente está saneado más allá de la deuda provisional que existe. Exacto. A ver, el club va más allá, digamos, efectivamente Codelco es una empresa relevante para nosotros, importante, sí lo es, pero no es la única y ahí está la capacidad de gestión, ¿no es cierto?, que sobre todo se ha venido desarrollando desde el 2010 en adelante, ¿no es cierto?, abriéndose las distintas condiciones del mercado, digamos. entonces por ende nosotros sí, uno no puede decir, negarlo, es importante, es importante Codelco a través de todas sus divisiones, a través del Distrito Norte, pero como lo planteaba recién tenemos relación y lo que estamos planteando, lo que usted me ha mencionado, va muy orientado a lo que es la división Chiquicamata y que es razonable porque en su estructura, ¿no es cierto?, viene en una etapa, digamos, de disminución, ¿no es cierto?, de su producción, hablan de disminución de su dotación establecido, pero tiene una serie de proyectos futuros en las cuales, ¿no es cierto?, se abren una serie de otras condiciones y que también son aperturas comerciales para nosotros, en el cual nosotros somos relevantes para el posicionamiento, básicamente cuando alguien dice quiero identificarme con Calama, no hay nada mejor, ¿no es cierto?, que para poder identificarse con Calama hay que identificarse con Cobreloá. Evidente. Y así ha sido a lo largo de la historia, entonces por ende nosotros seguimos insistiendo en esta relación distrital, es decir, nosotros estamos con la división Radomir Otomic, estamos con la división en este caso de Aguila Mistral, estamos con la división Chucky Camata, con sus nuevos proyectos, abiertos a su proyecto con el caso de Chucky Subterráneo y también esta nueva y naciente división Ministro Álex, las cuales en su minuto cuando esté en producción seguramente nosotros también queremos ser parte digamos de su organización. Evidente. Ahora, ustedes también como una forma me imagino de paliar esta sangría de recursos económicos que probablemente se va a producir en el tiempo, están en una campaña de captación de socios. Hoy día, me llamó mucho el número de socios que me mencionó, 4.700 socios es una cantidad muy muy importante para la realidad del fútbol chileno, sin duda. ¿Cuáles son las metas que ustedes se han propuesto? ¿Cuándo comienza esta campaña a ser una campaña permanente y qué se va a traducir en términos efectivos? Sí, a ver, esto y que venía digamos, se venía conversando justamente al alero con la misma digamos, con la colaboración de la edición Chiqui Gamata ¿no es cierto? y de otras empresas, pero destaco básicamente en el concepto ¿no es cierto? de la edición Chiqui Gamata se estableció hacer una campaña y en esta campaña se habla de 10.000 socios. Ahora, uno efectivamente puede mirar que sea una meta cumplible o no, pero efectivamente uno siempre quiere abocarse a o mirar alguna meta de socio relevante. si bien Cobrelova tuvo mucho más de 10.000 y en algún minuto llegó a tener 14.000 socios en los años 80 digamos, se mantuvo por mucho tiempo con una cantidad de 10.000 socios. Entonces, en esta campaña se quiere digamos, mirar de alguna otra manera ese número es decir, apuntar digamos a 10.000 socios pero que son 10.000 socios dentro digamos del ámbito principalmente regional y también con la mirada digamos a nivel nacional y en ese contexto nosotros hemos establecido que en esta campaña que se inicia que uno le pone fecha de inicio no le pone fecha de término en la cual queremos trabajar y también una invitación no tan solo pensando en que como se hacía antes pensando en los socios que a lo mejor estén en las divisiones de Codelco sino que estamos mirando también a todas las empresas de las cuales nosotros tenemos y ha aumentado notablemente el número de socios digamos de empresas colaboradoras o de empresas que prestan servicio a la minería y a otros rubros acá en la región quiero destacar que con alguna de ellas incluso hay empresas que lo voy a mencionar el caso de Relsa que tiene 250 socios de las cuales parte de su contrato colectivo y obviamente la empresa es la que les cancela digamos la cuota de socios a cada uno digamos de sus trabajadores ahora la predicción que me imagino ustedes tienen con respecto a la construcción del nuevo estadio que todo esto cuando va a comenzar la construcción ya empezó es otro momento que entregamos el estadio digamos y ahora solamente quedamos a la espera de que se nos entregue entregaron el estadio ahí está pero y ahora son responsables digamos otros quienes van el tema pero que nosotros hemos colaborado también en ese en avance sobre todo lo que es desmontaje digamos para los tiempos le voy a cambiar la pregunta entonces ¿cuándo se va a entregar? porque hay un plazo sí yo a ver uno tiene que ceñirse a lo que dice el proyecto el proyecto habla de 330 días ¿no es cierto? desde la entrega uno debe ir a pensar que en enero enero del 2014 uno debiera contar con el estadio ahora sin embargo también uno tiene que ser previsor y saber que hay imprevisto por distintas razones por temas de financiamiento por distintas razones que hace que existan contingencias y en esas contingencias uno tiene que prever yo creo que no es descabellado pensar que a mediados del 2014 se pueda contar con el estadio digamos que sería lo ideal porque además justo mencionando lo que usted decía referente a la captación de socios es súper importante para el modelo de negocio donde está captación de socios tener un ofrecimiento importante en cuanto a las comodidades del estadio en qué posición cuál va a ser el asiento donde va a estar ese socio claro lo que pasa es que en nuestra condición de socio nosotros tenemos a lo mejor la diferencia de la estructura como el caso por ejemplo de la Universidad de Chile que ellos hablan de que tienen una gran cantidad de socios pero en realidad ellos tienen abonados exacto y son abonados anuales entonces hay otro concepto de fidelización detrás de eso nosotros en realidad tenemos socios fieles o sea nuestros socios están ellos digamos de otra manera al hacerse socios disponen una serie de beneficios ya no es que sea un aporte no es que ellos nos aporten este dinero sino que ellos efectivamente se hacen socios y nosotros tenemos que prestarle una batería digamos de beneficios con descuentos ¿no es cierto? desde las entradas de participar en la escuela de fútbol de descuentos en distintas tiendas un dos por uno ¿no es cierto? en el casino en fin hay una serie digamos de condiciones que se establece que nos obliga a nosotros digamos a siempre tratar de hacerle harto cariño a nuestros socios ¿no es cierto? para que de alguna manera tengamos la oportunidad que se sigan integrando en el caso de nuestras socias femeninas también uno no es tan solo el deporte hay algunas que no necesariamente se hacen por ser socias sino que porque también quieren participar en beneficios de los SPAP u otra tienda digamos que uno le otorga entonces esa es la situación que se vive con los socios y tenemos que abrirnos a hacer regiones ¿no es cierto? pensando en que a nuestros socios de regiones y lo más importante de todo esto desde cuando nace esta situación de hacerle cariño a nuestros socios está el tema de la revista ¿no es cierto? en la cual nosotros tratamos de informarle a través de nuestra revista Sangre Naranja todo lo que ocurre lo más relevante digamos que ocurre con nuestra institución con una revista mensual que uno trata de establecer de que sea un proyecto a largo plazo y que sea el canal de comunicación adecuado para los socios y que es el canal de comunicación institucional evidentemente Marcelo Montiel gerente general de Codreloa un gusto haberlo tenido acá en Calambo en vivo muchas gracias ¿no es cierto? y yo solamente me quiero quedar con el concepto porque como bien lo dice ya mañana partimos de manera oficial con la campaña ¿no es cierto? y decirle a todos los integrantes ¿no es cierto? de esta linda provincia de toda nuestra región invitarlos a que nos acompañen en esta campaña y se hagan socios a través digamos de sus empresas en las cuales obviamente después vienen todos los descuentos y los acuerdos que nosotros hacemos con las empresas pero también está en nuestra sede acercarse y saber cuáles son los beneficios que tiene uno como socio y lo más importante es identificarse con nuestra institución con una institución que es de todos nosotros muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a acompañarlo aquí en el panel muy bien mucha suerte a todos ustedes los invitamos a que sigan sintonía de Calama Televisión por nuestra parte aquí en Calama en vivo nos despedimos nos encontraremos el próximo día miércoles siempre como un invitado con un tema importante en nuestra realidad chao que estén bien chau 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 chau